Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te traigo el segundo capítulo del tutorial sobre scripts en PowerShell o PowerShell directamente. Vamos, o el objetivo es, pues por un lado, contarte un poco cómo funciona PowerShell, las características de PowerShell, la básica de PowerShell y luego pues adentrarnos cuanto más mejor en todo lo que es el maravilloso mundo del scripting, pero esta vez de la mano de PowerShell. Y lo primero es entrar en la ayuda, en la ayuda de PowerShell. Y es que hasta la fecha, por lo menos todos los tutoriales que he hecho hasta el momento, por ejemplo el de scripts en BAS o del terminal, siempre he dejado para el final la parte de la ayuda. Sin embargo me he dado cuenta, y en el caso particular de PowerShell todavía con más razón, que la ayuda es una parte fundamental, una parte primordial de PowerShell en este caso, pero lo mismo podría haber hecho con los scripts en BAS o con el terminal directamente. Quiero decir que una vez conoces perfectamente el funcionamiento de MAN, en el caso de Linux, o de por ejemplo TLDR o de los Cheatsets, una vez conoces cómo funciona esto, no es necesario que eches mano siempre de la memoria para saber cómo funcionan herramientas como puede ser Find o como puede ser Less. Todo esto no hace falta que te lo aprendas de memoria. Todas las funcionalidades pues no es necesario. Muchas veces los terminas aprendiendo pues porque lo utilizas, es decir, lo aprendes a base de martillo, porque lo utilizas día sí y día también. Pero si no lo utilizas muy a menudo, que es lo que suele suceder, sobre todo con un campo de herramientas, con un amplio campo de herramientas como la que puedes tener en Linux, que tienes herramientas para hacer casi cualquier cosa que quieras imaginar, pues aprendértelo todo es imposible. Y entonces tener una ayuda, tener un lugar donde buscar cómo utilizar cada una de las herramientas de tu caja de herramientas es fundamental. Bueno, la cuestión, y todo esto te lo estoy contando porque al iniciarme en PowerShell me di cuenta que está muy basado en la ayuda, que te tienes que aprender básicamente tres comandos, que con tres comandos que te aprendas es más que suficiente para tirar para adelante, para empezar a utilizar PowerShell. ¿Qué tres comandos? Pues son los tres comandos que te voy a contar hoy, que son GetHelp, GetCommand y GetMember. Con estos tres comandos básicamente puedes llegar a utilizar casi cualquier cosa que tengas en PowerShell. Y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en este capítulo. Así que lo primero, como de costumbre, para acá y te enseño. Si no has visto ningún vídeo de la serie de PowerShell o ningún vídeo de las series del terminal o de Scripts and Bars, comentarte. En la parte de la derecha vas a encontrar el terminal, como es lo que ves aquí. A ver, aquí ves el terminal. En la parte de izquierda, depende de cada tutorial, voy mostrando una cosa, pero en este caso lo que te voy a mostrar es la parte de la ayuda de PowerShell, lo que se encuentra en AtariAo.es, para que sepas dónde tienes que buscar y qué es lo que necesitas. Y en la parte de abajo verás que van apareciendo todas las cosas que voy escribiendo, pues para que tengas una idea de qué es lo que voy haciendo para seguir esto de una manera mucho más dinámica. Y poco más. Así que vamos allá. Lo primero, decirte que una de las primeras acciones, una de las primeras operaciones que tienes que hacer cuando te introduces en PowerShell es... Espérate que voy a hacer un... Ahora, me lo echo un poquitín más grande. Para esto. Ahora voy a iniciar PowerShell. PowerShell. Perfecto. Ya estamos en PowerShell. Y ahora vamos a hacer lo primero. Update. Help. Vamos a actualizar la ayuda. Esto lo que va a hacer va a ser conectarse a los servidores de Microsoft y descargar la última versión de toda la ayuda de PowerShell. Toda la ayuda correspondiente al sistema operativo, a la distribución... Bueno, básicamente al sistema operativo donde lo tengas instalado. Quiere decir, la ayuda es con... ¿Cómo diría yo? Contextual con el sistema operativo con el que utilizas. No todas las funciones funcionan en todos los sistemas operativos, si valga la redundancia. No todos los comandos los vas a tener disponibles en todos los sistemas operativos. Hay comandos que están en unos sistemas operativos y otros comandos que están en otros. Porque no tienes todos los accesos. Bueno, pues ya se ha actualizado. Entonces, como te decía, tienes tres funciones. La primera que ya la vimos anteriormente, que es GetHelp. Ah, decirte una cosa, un detalle, que funciona tanto en mayúsculas como en minúsculas. Es decir, no tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. Es ignore case. Vale, aquí tenemos la ayuda. Y yo quería mirar... Vamos a ver... No nos dice nada más. Bueno, fíjate lo primero que es, para abrir la ayuda de cualquier función en línea, puedes utilizar online. De manera que es GetHelp, el nombre del comandlet. Comandlet, todos estos, todos los verbos, nombre, GetHelp, en fin, todos los que tienes a tu disposición, se llaman comandlets. Entonces, ya verás que hay más cosas, aparte de los comandlets. Entonces, puedes utilizar, puedes ver la ayuda en línea directamente con este. Fíjate, GetHelp, Shift, Control, V. Entonces, no lo estás viendo aquí, pero me lo voy a traer para que lo veas aquí en directo. Vale, perfecto. ¿Ves? Aquí ves la ayuda en línea de UpdateHelp, donde te muestra toda la información que vas a leer aquí. Si en vez de GetHelp online pongo GetHelp directamente, pues ya tienes. Aquí, pues mira, la ayuda es un poco... Yo creo que con Help directamente funciona igual. Bueno. GetHelp... update help update help mira save help es download help file from the internet update help que es el que acabamos de ejecutar descarga e instala los archivos de ayuda desde internet get help get process es un ejemplo para que veas la ayuda contextual relativa a get help y más cosas y lo mismo get help online y tal vale, esta es la primera de las herramientas de los commandlets que quería mostrarte get help, el siguiente es get command entonces para ver como funciona get command es get help get command de la misma manera get help get command o help get help command porque como has visto a ver, ahora no lo encuentro a ver help get help get command tienes un alias que es get gcm fíjate que es lo que tienes pues una maravilla tienes todos los commandlets disponibles bueno, más que los commandlets tienes también funciones tienes las funciones y los commandlets que tienes disponibles en tu sistema operativo en cualquiera que sea fíjate que tienes todo tipo de commandlets desde algunos como hemos visto actualmente que era el de get help a ver donde está get help get help el otro que hemos visto es get process que está aquí abajo pero también tienes otros muy interesantes ya se te han hecho los ojos chirivitas solamente verlos como pueden ser con ahí lo he perdido lo tenía aquí convert from csv convert from json convert from markdown ves que tienes cosas muy 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 interesantes o convert to csv convert to json convert to xml copy item copy item property debug job debug process en fin que tienes aquí todo tipo de cositas muy 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 interesantes get date a ver a ver get date que te dice la hora que maravilla get help get date mira ves no puedo encontrar ayuda una maravilla get help vamos a ponerle online y me lo vuelve a sacar donde no quiero es que verdad aquí te muestra la ayuda de get date get date ta 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 pirilín pirilín y tienes aquí de todo tipo de cosas a ver por ejemplo get date con un formato concreto ahí lo tienes bueno como ves ya tienes dos una que te da información sobre los comandos y otra o sea get help que te da información sobre un comando en concreto y get command que te da un listado de todos los comandos que tienes al alcance de tus manos no solamente esto sino que además por ejemplo con get help a ver get help a ver si con get date y ponemos full es que nos va a decir lo mismo más o menos full exactamente bueno nos da más información tienes get full get detail bueno he puesto full detail fíjate también el coloreado de sintaxis que es algo que por ejemplo en bus no está aquí dependiendo de qué es cada cosa pues va con un con un coloreado esta primera parte va en color amarillo esta segunda en blanco y esta en gris cosas interesantes cosas interesantes también get command get date get help que es lo que hemos hecho hemos obtenido todos los comandos que sean get date y lo hemos encadenado igual que hacemos en bus con pipe lo hemos encadenado con get help no solamente esto sino también tiene esta función muy interesante de get help get help que son los examples si hay examples si no hay examples no te va a mostrar absolutamente nada también permite el auto completado a ver get help get por ejemplo con get help de todos aquellos que sean que empiecen por bueno por asterisco por ejemplo get command lo hemos visto también aquí en get command has visto que ha salido get command nos devuelve todos que pasa si en vez de get command le decimos que sean type del tipo comandlet solamente nos va a dar comandlet también le podemos decir sort object property no fíjate te lo devuelve pero ordenado por el nombre del del la propiedad ves fin que tienes es que esto es una barbaridad aquí te lo puedes pasar pipa y luego otra cosa interesante es get member que es el tercero de los comandlets que te van a permitir pues vaya relacionarte de una manera muy sencilla con PowerShell ya te he dicho que eran get help get command y ahora get member este lo que te permite es conocer los miembros de cada uno de los objetos por ejemplo por ejemplo get help get command get help nos va a devolver este y le vamos a decir get member que métodos tiene get member pues tiene perdona get help tiene equals get hash code get type resolve parameter to string command type definition help file module module name en fin que tienes aquí dll tienes aquí todo tipo de opciones por ejemplo por ejemplo get command en verde get date get date y hemos dicho get member get member lo mismo equals get hash code to string en fin por ejemplo get date nos devuelve la fecha y si por ejemplo hacemos lo siguiente get command get date o perdón get date le decimos que te he dicho yo module name no nos dice nada en module tampoco nos dice nada dll tampoco nos dice nada que otra cosa quiere que le diga hemos dicho get type to string a ver to string bueno aquí tienes cositas así que nada ya has visto los tres métodos que te he contado primero get help que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores el segundo tan interesante como el primero como es get command que te muestra todos los comandos que tienes disponibles en PowerShell en tu sistema operativo y el último que es get member que te permite saber pues todos los métodos asociados con tu con el objeto con el que estás trabajando y nada esto es lo que te quería contar nos vemos en el siguiente vídeo en el que ya nos meteremos un poquito más a fondo con todo lo que es PowerShell y todas las cosas que se pueden hacer básicamente lo que vamos a hablar es de objetos que ya te introduje precisamente en la introducción valga la redundancia y que le sacaremos mucho más partido en los próximos capítulos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.